Hola, buen día. Mi nombre es Jennifer Albino y hoy les voy a hablar sobre uno de los libros que se llama las 21 leyes irrefutables del liderazgo y más que nada sobre algunos capítulos que siento que están relacionados con los temas que estamos viendo en la clase de formación sociocultural que es más que nada acerca del liderazgo. Uno de los capítulos que abarca este libro es el de la ley del tope. Siento que está relacionado con lo que estamos viendo ya que este capítulo nos dice que la capacidad del liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. Es decir, cuanto menor es la capacidad de dirigir de un individuo, más bajo está el tope de su potencial. Pero cuanto más alto está su nivel de liderazgo, mayor es su eficacia. Un ejemplo de esto sería más que nada de que cuando una persona, por ejemplo, su liderazgo, no sé, obtiene un puntaje de 8, su eficacia puede ser mayor de 7. Es decir, si obtiene un puntaje en su liderazgo únicamente de 4, su eficacia, por lo tanto, no puede ser mayor que 3. Esto nos dice que su capacidad de liderazgo siempre determinará su eficacia y el impacto en la organización. Un ejemplo que nos dan en el libro es sobre la famosa franquicia de McDonald's. Pues sí, o sea, estos hermanos se podría decir que no lo sé, tal vez tenían un puntaje de 7 o de 6 del liderazgo, por lo tanto, su eficacia no podía ser mayor que la de su liderazgo y ellos dos no pudieron lograr que la empresa avanzara más. En cambio, llegó esta persona externa y pues esa persona tenía un nivel de liderazgo mayor, por lo tanto, su eficacia sí pudo ser mayor que la de ellos y pues logró sacar a esta franquicia del país y se hizo súper famosa. Pues sí, tuvo muchos millones. Es un claro ejemplo de este tipo de liderazgo. Otro de los capítulos que también siento que está relacionado con lo que estamos viendo es el de la ley de la influencia. En este capítulo nos dice que el verdadero liderazgo no puede ser ni nombrado ni otorgado. Este solamente procede de la influencia que únicamente no puede ser ganada. Lo único que un título nos puede comprar sería un punto de tiempo. Este tipo se puede utilizar ya sea para aumentar nuestro nivel de influencia sobre otros o pues para poder eliminarlo. Que, por ejemplo, nosotros a veces pensamos solamente que porque una persona está en el puesto, no sé, de gerencia, o ya se graduó de eso, tiene el nombre, tiene el título, nosotros ya pensamos que es un líder porque mirar pues dónde está y todo. Pero pues no, en ocasiones no es así, ya que una persona sí puede tener ese nombre, pero a veces no adquiere las habilidades de un líder. Y lo bueno de tener ese título es que pues que te da como que el tiempo, ¿no? Pues si no tiene las habilidades de ir adquiriéndolas y así, pero a veces siento que está un poco mal, ya que pues a veces la influencia no lo es todo. Porque, por ejemplo, actualmente hay muchísimos, a los que llamamos influencers, que pues sí tienen la capacidad de atraer a muchas personas, muchas personas los empiezan a seguir todo, pero pues se quedan estancados, o sea, no conocen como que los pasos para ser un líder correctamente. Porque pues en una empresa un líder es aquel que busca lograr las expectativas, superarlas, las de la empresa, o sea, ponerlas arriba. Y el que tú solamente puedas juntar gente a veces no lo es todo, ya que pues no tienes ideas, no tienes más ideas para avanzar, por lo que pues no serías un líder correcto, solamente tendrías la habilidad de que la gente te siga. Pero si tú no sabes cuál es el siguiente paso, se quedan igual. Un ejemplo que nos dan aquí sobre la ley de la influencia es a la princesa Diana, ya que pues ella era diferente a los demás líderes que conocemos, ¿no? Y a pesar de eso, ella tuvo la influencia de poder atraer a las personas, de que las siguieran para un bien mayor. Capítulo 5. La ley de F.E. Houghton. F. Houghton es una compañía de servicios financieros que tenía el siguiente lema. Cuando E.F. Houghton habla, la gente escucha. Es un lema especialmente repetido en los anuncios de televisión. Bueno, ¿qué se puede hacer cuando no es el líder al lugar a donde va? Se debe conversar con el verdadero líder y expresarle tus ideas y mandatos. Porque como dice la ley de E.F. Houghton, cuando E.F. Houghton habla, la gente escucha. Muchas veces nos ha tocado ser líderes de posición, o sea que alguien más nos colocó en ese puesto. Y que no solo por el hecho de nuestra posición nos vayan a hacer caso. En este tipo de ocasiones deberíamos de aplicar la ley de E.F. Houghton. Deberíamos de identificar al verdadero líder y por medio de su ayuda expresar nuestras ideas a los demás seguidores. Porque como dice la ley de E.F. Houghton, cuando E.F. Houghton habla, la gente escucha. Identificar al líder. Al aprender la ley, nosotros ya no tendremos tanta dificultad para descubrir quién es el verdadero líder en casi todas las situaciones. Un ejemplo de ello sería en una reunión hay que hacernos estas preguntas. ¿A quién mira la gente? ¿A quién esperan escuchar? Y este será el verdadero líder. Por el líder de posición, podemos identificar al líder. Si es de posición, ese habla primero. También necesita la influencia del verdadero líder para que las cosas se hagan. Y solo influyen a los otros líderes de posición. En cambio, un líder verdadero habla después. Solo necesita de su propia influencia para que las cosas se hagan. E influye en todos en la sala. ¿Cómo las personas se convierten en verdaderos líderes? Bueno, hay varios rasgos. Está el carácter, o sea, ¿quiénes somos? La gente puede llegar a percibir la profundidad del carácter. Número 2. Relaciones. ¿A quiénes conocen? Solo se será líder si se tienen seguidores. Para eso es siempre importante el desarrollo de las relaciones. Número 3. Lo que sabe. El líder necesita comprender los hechos, los factores y la visión. Número 4. Intuición. Lo que siente. Se necesita la capacidad de manejar muchas cosas intangibles. Número 5. Experiencia. Donde han estado, cuanto más hayan sido los retos enfrentados, mayor será la credibilidad que los seguidores le van a dar al líder. Número 6. Éxitos pasados. Lo que han hecho. Nada convence a los seguidores que un buen historial. Número 7. Capacidad. Lo que pueden hacer. La capacidad del líder es la razón principal de que la gente lo escuche y lo reconozca como un líder verdadero. Capítulo 6. La ley del terreno firme. La confianza es el fundamento del liderazgo. Según John Maxwell, la confianza es el fundamento del liderazgo y es lo que permite que una organización se mantenga unida. Mantener la confianza es fundamental, pues repercute en la capacidad de influir a las personas. Una vez que se pierde esa confianza, es muy complicado recuperarla y la credibilidad se pierde. Es como obtener y gastar el cambio o dinero a partir de nuestro bolsillo. Cada vez que tomemos una mala decisión, debemos pagar a nuestra gente con nuestro dinero. Si nosotros tomamos y tomamos malas decisiones, mantendremos pagando. Entonces, llegará un día en el cual ya no haya más dinero o más cambio. Y cuando ya no hay dinero, nuestro liderazgo habrá terminado. Para ganar la confianza de las personas, debe haber aptitud, conexión y carácter. La gente puede perdonar algunos errores, pero no la falta de honestidad y transparencia. El carácter y la credibilidad van siempre de la mano. El carácter hace posible la confianza y la confianza hace posible al liderazgo. De eso se trata la ley del terreno firme. Capítulo 7 La ley del respeto Por naturaleza, la gente sigue a los líderes que son más fuertes que ellos. Los individuos, por naturaleza, siguen a los líderes que son más fuertes que ellos. La gente no sigue a individuos cuyo liderazgo sea mayor que el de ellos. Un ejemplar podría ser alguien que tiene un liderazgo de 8 en una escala de 1 a 10, donde 10 es el más fuerte. Por naturaleza, este individuo seguirá a los 9 o a los 10. En algunos casos, un líder fuerte sigue a un líder más débil. Pero siempre hay una razón. Esta podría ser por el respeto a la posición de la persona o a sus realizaciones pasadas. O tal vez porque solo sigue la cadena de mando. Sin embargo, por lo general los seguidores son atraídos a personas que son mejores líderes que ellos. Esa es la ley del respeto. La ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión del liderazgo. De todas las leyes del liderazgo, la ley de la intuición es tal vez la más difícil de entender. ¿Por qué? Porque depende más de solo los hechos como las anteriores leyes. La ley de la intuición está basada en hechos más el instinto. Y otros factores que no son tangibles. Dentro del liderazgo, la intuición es lo que distingue a los líderes buenos de los líderes exitosos. Un ejemplo de esta ley sería los jugadores de fútbol americano. Una diferencia de los quarterbacks o jugadores de defensa a de los que pertenecen al salón de la fama. Son los que usan su intuición para llevar a la victoria a su equipo. Estos tipos de quarterbacks pueden ver cosas más allá de los jugadores normales. Ellos pueden ver la estrategia que más les conviene para ganar sin que se den cuenta de lo que está sucediendo. La intuición ayuda a los líderes a interpretar numerosas situaciones intangibles de liderazgo. Número uno. Los líderes son intérpretes de su situación. Puede ser que el líder de alguna organización esté ausente. Pero cuando éste vuelve, puede llegar a sentir si la situación actual está bien o está mal. Número dos. Los líderes son intérpretes de las tendencias. No tan solamente están al pendiente de sus seguidores en el proceso, sino también en los cambios que podrían llegar a ocurrir en algún futuro próximo. Número tres. Los líderes son intérpretes de sus recursos. Los líderes ven cada situación en términos de recursos disponibles. A esto me refiero con dinero, con materia prima, tecnología y el recurso humano. Los líderes exitosos nunca olvidan que el recurso humano es su posición más valiosa. Número cuatro. Los líderes son intérpretes de las personas. Pueden intuir qué es lo que está pasando en sus seguidores. Y casi instantáneamente pueden conocer sus esperanzas, sus temores y hasta sus preocupaciones. Número cinco. Los líderes son intérpretes de sí mismos. Desarrollan la capacidad de interpretarse a ellos mismos. A esto me refiero que ellos pueden llegar a interpretar sus puntos fuertes, técnicas, debilidades, hasta el estado de ánimo mental. Como se sabe, un buen líder es seguido por la gente y por lo tanto eso implica la ley del magnetismo. La ley del magnetismo nos quiere decir que cuando el líder es seguido por la gente es porque es bueno. Pero ¿qué es la ley del magnetismo realmente? Que depende del líder, de las características que él tiene, las personas que se van a acercar a él, las personas que lo siguen, quienes lo siguen, tienen características similares a él. Si un líder se pone a hacer una lista sobre la diferencia que hay entre él y las personas que están en su organización, nos daremos cuenta de que realmente no hay muchas diferencias, sino a ver más características similares, que son muy similares entre ellos. Porque a un líder las personas que lo siguen son las personas que él atrae y las personas que más va a atraer son las personas que son muy similares a él. Entonces eso es la ley del magnetismo. Si un líder se va a una iglesia, por así decir, a otra organización, a una compañía de música, pero él en realidad no sabe cantar o no es músico, van a decir, bueno, nos gustó tenerlo aquí porque es un buen líder, es una buena persona, tiene buenas características. Sin embargo, como no es músico, la gente que trabaja con él se va a ir y sin embargo van a llegar otras personas, pero esas personas van a ser líderes. Primero que nada, ¿qué es la ley de conexión? Muchos sabemos que muchas compañías, la persona que se encarga en la organización o los presidentes, pero no todos los presidentes, son líderes. Más sin embargo, muchas veces las personas que dirigen sus campañas sí son líderes. Y estas personas lo que tienen que hacer es conectar con la gente. Al momento en que conectan con la gente, con el grupo de personas, es una forma más hábil. Quiere decir que son buenos líderes, hay facilidad de palabra, hay facilidad de llegar a ellos. Más sin embargo, hay otras formas de conexión. Esto no solamente es una sencillez de palabra, sino es una habilidad que simplemente se adquiere. No todas las personas la tienen, algunas las llegan a descubrir simplemente con el tiempo. Con el paso del tiempo y de los años adquieren esa habilidad. Entonces sabemos que un líder llega a las personas por la forma en la que les habla. Una persona les puede llegar personalmente desde el corazón. Entonces una persona no puede pedir si no tendió la mano primero llegándoles a las personas. Y eso es lo que nos quiere decir. Entonces un líder sabemos que lo hace mucho y por eso lo siguen también. Bueno, yo les hablaré sobre el capítulo 14, el cual se nos habla de cómo el liderazgo puede influenciar tanto a las personas como para liberarse de las cadenas de la opresión. Hicen un nombre el ejemplo de Gandhi, que poco a poco se ganó la confianza del pueblo hindú. Hasta llegar a cambiar la mentalidad de la mayoría de las personas y que éstas se pudieran levantar en armas y luchar por sus derechos. Creo que este es un ejemplo muy claro de cómo un líder puede influenciar de manera positiva a las personas. Y cómo es que puede hacer que éstas cambien de mentalidad tan radicalmente hablando. En este capítulo simplemente se nos dice que el liderazgo lo más importante es que las personas confíen en ti. Ya que no importa si tienes una gran visión, si no hay nadie que confíe en ti. Y pone como lo más importante la confianza que las personas te tengan. Si tienes la confianza del pueblo y la visión correcta, para ellos te seguirán sin dudar. Aquí pues obviamente nos están diciendo que si tú inspiras confianza a las personas, ellas te van a seguir. Aunque tengas o no tengas la visión necesaria o la visión correcta. Si tienes la visión incorrecta para el pueblo, pues simplemente ellos cambiaran esa visión y ya. Pero no cambiaran de líder. Entonces, si tú tienes las dos cosas y eres un buen líder y tienes la visión correcta, ellas te van a seguir casi sin dudarlo. Capítulo 16 En este capítulo se nos narra la historia de Jaime Escalante y de cómo logró que toda una escuela cambiara desde las raíces hasta lograr ser una gran institución. De ser una escuela corrupta, pasó a ser una de las mejores escuelas que hay en Los Ángeles. Esto lo logró obviamente con años de dedicación, con entrega y sacrificios. Pero en este capítulo se nos explica cómo el que un líder es importante que debe generar un impulso para las personas, ya que éstas tengan un ímpetu por ser mejores y superarse. El impulso que puede generar un líder es muy importante, ya que esto puede hacer que tanto la empresa, la institución o las personas tengan un cambio radical, llegando a ser mejores de lo que eran antes. Un impulso hace que las personas cambien y que las personas tengan una fe casi ciega por alguna cuestión, algún tema tanto político como social. Y si un líder logra hacer que las personas se muevan ante ese impulso, pues ya va a ser muy difícil que las personas paren. Entonces, por lo tanto es muy importante que un líder sepa impulsar a las personas y sepa crear un impulso para éstas, para que éstas de esa forma se inspiren y puedan superarse y ser mejores. Estoy de acuerdo en el capítulo 16 y en el capítulo 14 con todo lo que dice al respecto. En el capítulo 14 no tengo nada en contra de lo que dice, al contrario, creo que tiene un gran punto, ya que un líder puede hacer que las personas cambien de parecer de manera tan radical, como puede ser el caso de Steve Jobs. Ya que con sus ideas logró cambiar el mundo de la comunicación como lo conocemos ahora. Incluso logró inspirar a muchísimas personas, aunque nadie confiaba en él de una manera tan completa. En el capítulo 16, pues simplemente pienso que estoy de acuerdo con lo que dice, ya que un impulso puede hacer que las personas mejoren y puedan llegar a ser mucho más de lo que son. Aunque estoy en desacuerdo un poco, ya que si las personas no logran impulsarse gracias a eso, entonces yo creo que va a ser muy difícil que ese líder logre en un momento más adelante, logre hacerlo. Difiere un poco al momento de que si, obviamente, un impulso puede hacer que todas las personas se muevan, ya que si la persona no está dispuesta a hacerlo, no importa que lo intente cambiar. La persona va a seguir siendo lo mismo. Entonces, en ese punto estoy en desacuerdo, pero al mismo momento estoy de acuerdo, ya que un impulso puede hacer que las personas cambien de manera muy significativa. El capítulo 17 de este libro, llamado Ley de Prioridades, comienza diciéndote que un líder jamás crecerá hasta el punto en el que no necesita trazar sus prioridades, sino que por el contrario. Esta cualidad es importante en un buen líder e incluso una característica de los líderes de éxito. No importa si seas el gerente de una empresa multimillonaria o si solo eres el entrenador de un equipo de fútbol que va a entrar a su primera temporada. La gente tendrá mejores resultados si su líder sabe identificar y organizar las necesidades esenciales para dirigir su foco de atención hacia ellas. Es decir, la organización y saber eliminar los elementos innecesarios en las acciones del grupo puede llevar a resultados más que satisfactorios. Un líder debe de plantearse qué es lo que requiere para obtener el resultado y desechar lo que no entre los requisitos. Aunque eso significa que los empleados vayan a realizar menos acciones o que incluso se reduzca el personal. El líder debe tener observación y conocimiento de su área de trabajo para poder identificar los elementos más fuertes del grupo. Es decir, el hecho de que se realicen más acciones no va a garantizar mayor éxito o mejor ganancia. Puesto que tanto el líder como los empleados pueden estar enfocando su tiempo y sus recursos a acciones que la verdad es que no pueden generar mucha ganancia. Es mejor dedicar el 80% del tiempo al 20% de las acciones o del personal que más beneficios generen para obtener mejor ganancia. Es decir, trabajar los puntos fuertes que se identificaron en el grupo de trabajo. Y un ejemplo del líder que utiliza la ley de prioridades a su favor es el entrenador Wooden, quien junto con un ayudante planteaban y orquestaban meticulosamente el entrenamiento de su equipo de fútbol. Desde lo que eran las prácticas de calentamiento y tiros libres, incluso priorizaba las relaciones entre los integrantes del equipo, intentando mejorar la confianza en aquellos mismos que veía que no se llevaran tan bien entre ellos o con él. Su enfoque no era tanto que el equipo fuera mejor que otro en un partido, sino que se centraba más en que los jugadores alcanzaran su propio potencial y llevar al campo a un mejor equipo. Es decir, su meta no era que el equipo fuera mejor que este otro, sino que su equipo fuera mejorando cada vez más. Y eso lo consiguió haciendo que en todas las temporadas este equipo resultara invicto, a excepción de la primera, donde él apenas los estaba conociendo e intentaba identificar cuál sería su enfoque de trabajo. Ahora bien, hay algunos puntos de los que quiero hablar acerca de este capítulo. Primero con lo que estoy de acuerdo con lo que es la misión de la planeación y la organización, puesto que es un factor muy importante si vamos a hablar de un buen líder, ya que sin un orden, sin una secuencia, no se puede llegar a la meta que se ha establecido o que se intenta alcanzar. Ya sea ganar un partido o levantar una empresa o pagar una deuda después de que hayas asumido el rol de líder o el rol de gerente en una empresa que está en la bancarrota. También el de hacer una evaluación del entorno para identificar qué elementos son los que generan más beneficio. Porque qué sentido tiene delegar muchas actividades o tener muchos departamentos si todas estas acciones no van a repercutir tanto en la ganancia de la empresa o en lo que es un equipo de trabajo si no se va a llegar a una meta en cierto momento. Únicamente se está despreciando tiempo y recursos en tareas vacías cuando se debería trabajar más con los elementos con los que generan mayores ganancias. Y también está el de realizar análisis de requisitos, puesto que de esta manera la planeación que se mencionó anteriormente va a ser de una manera mucho más sencilla. Ahora, en lo que estoy desacuerdo de este capítulo es que resumidamente considero que es un poco subjetivo lo de las prioridades porque esto solo funcionará si tú ya tienes experiencia dirigiendo un grupo de personas o tienes experiencia siendo gerente en empresa o con puestos de ese tipo. Aquellos que van comenzando van a encontrar dificultades en lo más importante, al identificar lo más importante, las acciones más importantes de una empresa, de un equipo, los miembros que generen mejor beneficio y lo que requiere mayor foco de atención. Además, elementos como ser visionario o ser organizado también juegan un papel muy importante en esto. Si bien puede ser un rasgo o una ley que esté presente en los mejores líderes o dos líderes considerados más exitosos, también necesita de los otros elementos para que pueda funcionar correctamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.